El subsidio del gas, ahora lo entregaremos en tus manos. Si en tu hogar consumes 199 kilovatios o menos, tu factura de marzo te indicará que tienes subsidio. Recibirás los 850 cuando pagues tu factura en los lugares autorizados. Tu subsidio lo recibirás en marzo para que sumado a lo que pagas actualmente, compres el gas a precio de mercado desde el 1 de abril. Cualquier duda, llama al 871-12. Subsidio del gas, justo para las grandes mayorías. El subsidio del gas, ahora lo entregaremos en tus manos. Si en tu hogar consumes 199 kilovatios o menos, tu factura de marzo te indicará que tienes subsidio. Recibirás los 850 cuando pagues tu factura en los lugares autorizados. Tu subsidio lo recibirás en marzo para que sumado a lo que pagas actualmente, compres el gas a precio de mercado desde el 1 de abril. Cualquier duda, llama al 871-12. Subsidio del gas, justo para las grandes mayorías. 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 Subsidio del gas, justo para las grandes mayorías.